eso lo hagan entonces en este caso la gente que uno quiere que llame como acá en la antigua Claudia Durán, esa gente que está sometido ahí, que está sometido a la que de ella si, eso es lo mismo que pasa con Hilario Amparo eso ya hay que esperar que la corte se pronuncie tanto los testigos que han excluido como los que están fuera de los que son imputados que también necesitan estar presente aquí porque no todo lo que están son ni todo lo que son están claro que si dígame porque a el ahora no lo quiere recibir ni como imputado ni como testigo edifique no que usted entiende bueno él está recalzando porque no le conviene porque no le conviene porque es como porque lo que tenemos que esperar que la corte falle sobre ese particular hasta que la corte no falle nosotros estamos atados de manos porque acuérdense que no somos jueces si dependiera de mí a todito yo lo había tenido aquí preso con grillentes puestos claro si hubiese sido así yo mismo lo traigo preso pero no depende de nosotros sino que depende ya del tribunal de la corte y hay que esperar que la corte falle la pregunta de millón ¿cuál? la pregunta de millón si esa persona que son culpables igual que por torrear porque estimularon a la familia para la familia desangrarse económicamente buscar papeles pagarle a coordinadores porque esos son parte del estúmero de la banda ¿me entiendes? porque cuando tú vienes me llevas Claudio Durán allí ya ese coordinador sale a buscar gente y ya le dijo tenemos gente importante del banco ¿dónde yo voy ahora? ¿dónde yo voy ahora? si esa gente hemos llamado a los próximos juicios ¿qué van a hacer si ustedes van a seguir incidentando hasta lo que se no habrá no, no no ahí tengo que ser honesto con cada uno de los que están aquí y es que yo le pregunto de los que están aquí víctimas y quedellantes ¿quién es el que hayan en contra de esa gente? si yo tengo gente ok entonces los que se quedellados en contra de esa gente son los que tenemos que motivar la acción en virtud de esa gente porque son los que tienen calidad el que no se quedellos en contra de ellos el ministerio público ni la policía tiene facultad para salir a buscar gente del cual no se quedellados por lo tanto ahí te respondo diciéndote que las personas que se quedellados en contra de eso tienen que hacer una acción judicial para que esas personas sean incluidos dentro del proceso o acercarse a uno para no decir la verdad tengo este exactamente pero ya la etapa ya la etapa preliminar se quitó esa otra nueva que se tiene que reintroducir en virtud de eso para que se abra un nuevo proceso en contra de eso que se quedan fuera entonces